Muy buenas tardes, agradecemos muchísimo al Hospital Italiano y a su equipo esta invitación para presentar este trabajo, la verdad que nos da mucha gratificación compartir este espacio con profesionales tan destacados como los que año tras año vienen llevando a cabo esta labor. Así que bueno, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Bueno, nos toca presentar un desarrollo diferente al que estamos acostumbrados los psicólogos. En este momento estamos presentes para la edición del video y compartirles el material. Mi colega, la licenciada Melisa Gagino, que es quien lleva adelante la coordinación de la aplicación de este instrumento, que nos va a contar en unos minutos de qué se trata. Y tenemos el honor de avanzar en la validación en la Argentina. Y la directora de esta investigación en el plano internacional es la doctorando Leslie Bravo García, que es la creadora del instrumento, con la que ya hace más de una década que estamos trabajando en conjunto en esta temática. Y por supuesto agradecer y reconocer el rol del director de esta investigación de la UFLA Universidad, el doctor Bernardo Germán. Bueno, con permiso voy a compartir pantalla. Le pido ayuda a Meli para saber si se ve con animaciones. Se ve perfecto, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le damos un poquito de marco teórico a la validación y presentación que nos va a hacer en unos minutitos la colega Melisa. Hace unos años, Ronald Sumit, allá por 1983, en una universidad de Estados Unidos, alertado por las prácticas que llevaban adelante sus estudiantes, de psicología en general, no específicas, mejor dicho, en términos de abuso sexual infantil, dijo una frase muy fuerte que era algo así como, hay algo todavía más grave que el abuso sexual infantil, propiamente dicho. Y denominó ese algo más grave el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, por eso esta sigla que ustedes ven en el Power, la de SAASI. El síndrome de acomodación es un procedimiento, un paso a paso que transitan las personas que atravesaron situaciones de abuso sexual en su infancia y que no les fue creído, no les fue reconocido, fue desacreditado de alguna manera. Sabemos que alguien puede haber atravesado un abuso, pero todos, como profesionales de la salud, podemos hacer algo para que no atraviese el síndrome sobre esto. O sea que tiene también una faceta preventiva y esa también es la ligazón con parte del NOAB que presentaremos luego. Ronald Sumit dijo que en un principio todo abuso comienza con un secreto donde el ofensor le dice al niño, este es un juego entre nosotros, no se lo podés contar a nadie, no se lo podés decir a otras personas porque te van a retar o porque te van a decir que está mal. No nos olvidemos que estamos hablando de un niño y que la mayoría de las ofensas sexuales se llevan adelante por personas conocidas y dentro de su hogar o en espacios mismos conocidos. Por eso ustedes van a ver que en el videojuego hay determinados espacios que la mayoría son dentro de la escuela, dentro del hogar, dentro de una especie de club, porque son los lugares que están estudiados y mantienen la proporción en porcentaje de en qué medidas son llevados adelante esos abusos y por quiénes también. Este videojuego está realizado por Leslie Bravo García de la Universidad de Secar de Colombia, analizado en la población colombiana. Nosotros le estamos dando el contexto argentino y un grupo de colegas también están haciendo lo propio, desde Perú y Chile. El segundo momento del síndrome de acomodación es el desamparo. Es cuando el niño siente que de alguna manera lo contó y que nadie hizo nada. Las formas de contar de un niño son diferentes. Puede haber tenido un signo o un síntoma. Un nene que ya controlaba esfínteres puede comenzar a hacerse nuevamente sin control. Puede tener miedo de estar en la escuela o no querer irse de la escuela. Puede tener miedo a la oscuridad. O sea, de alguna manera es una forma de contarlo o decirle que esto le pasó a una prima o a un compañerito. Pero como de alguna manera lo contó o pidió ayuda y no pudo ser escuchado o ser tenía en cuenta, la vivencia es de desamparo. Y un poco también de cumplimiento, porque cuando el secreto no es válido, el ofensor ya rápidamente surge con una amenaza. Y le dice, si vos lo contaste van a echar la culpa a vos o quién los va a mantener, porque yo soy el que trabajo. O sea, cuestiones muy fuertes si pensemos que se trata de niños. El tercer momento de entrampamiento y acomodación, porque el niño siente que esto va a ser para siempre y que no va a dejar de suceder. El cuarto momento es de revelación tardía. Fíjense que Sumit nos dice, conflictiva y no convincente o poco convincente. ¿Por qué motivo? Porque lo primero que le dicen a los niños cuando un abuso dura entre siete u ocho años en promedio, intrafamiliar, es ahora lo contás y lo cuento cuando puedo y cómo puedo. Conflictivo es porque realmente todos estos preceptos que el ofensor dijo se están cumpliendo. Se le echa la culpa, es una crisis tremenda familiar, no se le cree, quién nos va a mantener ahora, digamos, todo esto es muy fuerte. Y el quinto momento es la retractación. Es mejor decir que no pasó, o que no fue esta persona, o que tuve un novio, pensamos que hay de ocho o nueve años con un himen lesionado. Entonces nuestra presencia como operadores de salud puede surgir, y también como agentes de educación, en cualquier momento del síndrome para evitar que se siga desarrollando. Para que se presente el síndrome tienen que estar esas cinco etapas. Entonces si nosotros intervenimos en un segundo momento, el chiquito fue abusado, pero no desarrolló el síndrome, algo más grave en sí. Mi pregunta fue aquí y ahora, entonces, pero ¿cómo un niño no sale corriendo como si esto se trata de una ofensa sexual en la vía pública, o no grita? Bueno, estamos hablando de personas conocidas, y desde muy chicos estamos educados para obedecer a nuestros mayores, y las personas cercanas, y a desconfiar de quienes nos son extraños, desconocidos, y no de otras personas del grupo familiar. Entonces, la explicación frente a esto de por qué no grita, por qué no sale corriendo, nos la da el doctor Reinaldo Perrones, psiquiatra argentina, argentino, que hace muchos años se desempeña en la Universidad de Lyon, en Francia, quien nos dice que el niño en una situación de abuso sexual intrafamiliar queda en una especie de hechizo de estado alterado de la conciencia, como en la hipnosis, pero no con una finalidad terapéutica, donde no puede salirse de esa situación, queda totalmente perplejo ante esa situación, que hay alguien que quiere, que aprecia mucho, y que está llevando adelante una cuestión de abuso. Así que, gravísimo, cada uno de estos modelos, nosotros les vamos a ofrecer hacia final nuestros correos, a los que nos pueden escribir, y encuentran publicaciones en todos los buscadores, a nuestro nombre, donde describimos en detalle cada uno de los autores que vamos a mencionar en el día de hoy, así que todos de acceso gratuito y abierto, con nuestros nombres pueden buscarlo. Pero bueno, un dato importante para ver la envergadura del problema del abuso sexual infantil es la prevalencia. El primero en evaluarla fue en 1929, pero publicado recién en 1953 por mucha resistencia acerca de mostrar el fenómeno del abuso sexual infantil, fue por un entomólogo dedicado a la vida de los insectos, pero a partir de la confianza con sus estudiantes, sus estudiantes mujeres le contaban situaciones, pensemos, hace ya casi 100 años, ligadas al abuso sexual infantil, y de esto realmente no se hablaba, y él a través de una encuesta detectó con su equipo de investigadores que el 24% de las mujeres participantes habían tenido una ofensa sexual durante su infancia, altísimo, una de cada cuatro mujeres norteamericanas. Años después, desde la sociología, Finkelor, que es quien estudió más los diferentes tipos de maltrato en la infancia, sostuvo que el 19% de las mujeres y el 9% de los varones habían tenido situaciones de ofensas sexuales en su infancia. Ustedes me van a decir, sí Analia, pero es diferente a 15 y que dijo el 24% una de cada cuatro. No, porque se vio muchos años después que Finkelor trabajó, y en varias de las publicaciones que mostraremos a continuación, con una muestra de estudiantes universitarios. Entonces, si trabajamos con población en general frente al abuso, da un 5% más que si trabajamos con estudiantes universitarios. Se supone determinados aspectos, características y recursos del estudiante universitario. Avanzamos sobre los diferentes estudios que van a encontrar datos similares. Se les van a hacer familiares en algunos países, en otros con diferencias que vamos a explicar por qué, pero como dijimos recién, todo está publicado con el acceso completo a cada uno de los artículos. Fíjense que en Canadá realizan dos estudios, uno en mayores de 15 años y otro en menores. Entonces, cuando suman, el porcentaje de cada uno de los dos detectan resultados similares a los de Estados Unidos. El estudio de Rodríguez Selly en Colombia es muy interesante porque ahí se aporta todavía un dato más, que el 33% de los agresores eran familiares, un 46% de conocidos y recién en un 21% de personas no conocidas para el niño. Estudios daneses donde miden la incidencia, o sea, cuántos casos nuevos aparecen por año, cuántos se detectan. Los estudios de España que avanzaron del equipo de López Carpintero y tal, con resultados similares a los obtenidos en América. Noemí Pereda Beltrán es la investigadora con más desarrollo actualmente contemporánea acerca del abuso sexual infantil en términos de prevalencia e incidencia. 19% de antecedentes de abuso sexual infantil en estudiantes mujeres en la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que resultados similares al resto del mundo. Otros estudios españoles en la misma línea. El Reino Unido y Gran Bretaña son dos casos de éxito que han logrado bajar la prevalencia del abuso sexual infantil. En el caso de Gran Bretaña, específicamente tienen una campaña donde ustedes ven una ficha en las comisarías, en los hospitales, en diferentes lugares sumamente públicos donde dicen, si vos tenés deseos de besar o de tocar un niño, vení que podamos ayudarte. Entonces ellos salen directamente a buscar al ofensor sexual antes de que llegue adelante la ofensa, con muy buen resultado porque es uno de los dos países, después vamos a nombrar el ejemplo alemán. En Corea del Sur, muy interesante porque ellos plantean directamente trabajar sobre los datos de incesto, o sea que son todavía con mayor nivel de profundidad. Otros países de Centroamérica y América Latina con resultados similares. Y el estudio de MEI es muy interesante. También estudiantes universitarios, 722 de universidades de África del Norte y de Sudáfrica, y fíjense que es el lugar en el mundo en el que da más alto el porcentaje de varones, 21,7% de varones estudiantes universitarios, y 23,7% de mujeres universitarias, así que altísimo. Chile con resultados similares. Estudios, cuando las personas tienen, se trata específicamente de personas con discapacidad, como la investigación de Suiza, cuando hablamos como este estudio noruego con personas con sordera, ahí cuando se le agrega la variable vulnerabilidad por discapacidad, el porcentaje es superior al doble. Es altísimo, es a tener en cuenta y también a poder trabajar con estos grupos altamente vulnerables. Costa Rica en el mismo sentido, y acá ya tenemos dos estudios de revisión sistemática y meta-análisis, donde aunan a 55 países, ¿sí? Altísimo y resultados similares. Si hacemos un promedio de los trabajos citados, teniendo en cuenta que la mayoría estamos trabajando con estudiantes universitarios, nos da que prácticamente una de cada cinco mujeres y uno de cada diez varones ha tenido situaciones de abuso sexual en su infancia. Gravísimo. Los estudios en la Argentina, liderados por la doctora María Inés Grinciotti, analizando la incidencia del abuso sexual infantil año tras año en Avellaneda y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Vasallo, en la capital de la provincia de Buenos Aires, en Corrientes, la falta de estudios que abordó el INDEC en relación a ello. Este es un estudio que hicimos con docentes participando de un programa de 10.000 líderes para el cambio, que ya tiene una década. Estudios de la Sociedad Argentina de Ginecología y de Shalom Bight de la AMIA, con resultados similares. Si nosotros planteamos específicamente en muestras de personas que atraviesan trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia, bulimia, trastornos alimentarios especificados y no especificados, ahí ya planteamos los porcentajes más altos de prevalencia en términos de abuso. Hay algo que nos preocupa actualmente, que sabemos que tiene una crecida interesante y alarmante para tener en cuenta, que es las ofensas sexuales que llevan adelante otros niños. Entonces vengo a hacer una denuncia, ¿qué le pasó a su hijo? Bueno, un compañero de 5 años, de 6 años, o sea, de la misma edad. La legislación cambia porque algunos países sostienen que debe presentarse una diferencia entre el ofensor y el ofendido de 3 años, otros países 5 años y otros países no establecen diferencias. Pero es algo a tener en cuenta, es algo de lo que tenemos que ocuparnos, ¿sí? Se está presentando con un nivel de prevalencia altísimo y parte de la característica común es la diversidad y la heterogeneidad, o sea, que son todas situaciones totalmente diversas, o sea, que no hay una característica que le sea propia o exclusiva de eso. En términos de modelos de tratamiento preventivos eficaces, vamos a hacer dos propuestas para el día de hoy. Una es esta y tiene que ver con el ejemplo de Gran Bretaña que mencionábamos hace unos minutos y con el ejemplo de Alemania. Fíjense que en la página donde ellos ofrecen tratamiento gratuito interdisciplinario, dice algo así como, vos no sos responsable de lo que sentís, pero sí sos responsable de lo que haces con aquello que sentís. Y tiene un conductor de lo que podemos estimar un micro de transporte de niños, un micro escolar, ¿sí? Entonces, esta presencia con tratamiento que se inició en una región y la gente pedía su día libre o franco viajando 400 kilómetros kilómetros de ida y de vuelta para acceder al tratamiento, se fue desarrollando y tiene ahora centros en todo el país. Es que es una propuesta altamente interesante y teniendo en cuenta que tanto Alemania como Gran Bretaña son dos ejemplos de éxito que han logrado descender la cantidad de casos. Así que, importantísimo a tener en cuenta. Pensemos que en la mayoría de nuestras campañas, ¿sí? de atención al abuso sexual infantil, refieren a una foto donde la niña está llorando o está lastimada o vení que te podemos ayudar a hacer la denuncia, pero donde el fenómeno ya aconteció, ¿sí? Entonces, nuestras dos propuestas son, por un lado, el tratamiento, brindar tratamiento, como está incluido dentro de las leyes inherentes a la violencia familiar, pero también a leyes propias como son la ley de salud mental, brindar tratamiento para todos los actores intervinientes y entre ellos también está el ofensor. Y la segunda cuestión muy interesante, que es la que nos va a presentar Melisa a continuación, tiene que ver con esto, con que nosotros podemos adelantarnos un paso más y ver cuán vulnerables son nuestros niños al respecto. Cuánto hay que podemos hacer antes de que el fenómeno del abuso acontezca. Para eso la apertura, para eso el NOAB y esta posibilidad de tomar este fenómeno antes de que acontezca. Meli, te brindo toda la pantalla para vos y soy todo oídos. Gracias, Analia. Bueno, hola a todos. A vos. Gracias por el no. Bien decía, Analia, esto es una herramienta maravillosa porque nos permite justamente anticiparnos e ir por este lado más de la educación, del pensar ciertas situaciones y pensarnos a nosotros en esas situaciones. ¿Se les parece que voy a arrancar compartiendo el juego? ¿Cómo lo vería un niño? Para que lo podamos ver todos. Un poquito arrancar. Vamos a tenerle paciencia. Bien, mientras les cuento. Ahora va a empezar el juego en una situación doméstica. El juego está pensado para evaluar vulnerabilidad al abuso sexual en cuatro áreas diferentes. En el área intrafamiliar, que como bien les decía Analia, es un área de muchísima incidencia y de prevalencia. En el área social con desconocidos. En el área escolar, con compañeros y con profesores. Y también en el área tecnológica. Sabemos que el grooming es una problemática de creciente impacto y por eso es que se añadió en esta nueva versión también el área tecnológica. Viendo, Meli, les comentamos que el niño va haciendo su propio recorrido eligiendo al estilo de elige tu propia aventura, ¿no? Eligiendo determinadas respuestas afirmativas, negativas o incluso de duda, donde ahí la estrellita sería un resultado intermedio en términos de la validación del riesgo de la vulnerabilidad que el niño presente. Y inicialmente en estas preguntas, está dentro de su espacio de la casa. Ustedes van a ver que luego en el plano se acerca a la escuela. Dentro de la escuela hay diferentes espacios de riesgo. Estos espacios digitales, como decía Meli, de tanta vulnerabilidad para los diferentes tipos de ofensas. Para un niño y un adolescente. Y en la medida que este espacio continúa en el juego, algo que podemos interpretar como un club o una clase de actividad física, y en una menor medida en la casa y en la vía pública. Digamos, como comentábamos, estos porcentajes de cuántas preguntas en la casa, cuántas preguntas en un club, cuántas en un aula, están ligadas de acuerdo a en qué medida, en qué prevalencia fue esto, aconteció de esta manera. Así que estamos, claro, estamos teniendo en cuenta con esta lógica, así que se repite con todo cuidado lo que nosotros vamos avanzando. Así que hay que tener en cuenta con mucha paciencia que estos no son datos arbitrarios de cuántas preguntas en la casa, cuántas preguntas frente a la computadora, sino en los porcentajes en los que este fenómeno aconteció. Así que es muy importante, nobleza obliga a ser respetuosos con este sentido. Sí, Meli, perdón por la interrupción. Totalmente, sí, y esto que dice Navías es clave, porque las preguntas tampoco son aleatorias, sino que están basadas en un trabajo de investigación que hizo Les Librago de recabar cuáles son justamente las situaciones más prevalentes, cuáles son las denuncias, las situaciones y las escenas que se relatan, y están tomadas en base a eso también, las situaciones reales. Bien, ahí funciona un poquito mejor. Bien, como les decía, estas primeras interacciones tienen que ver con que el niño o la niña se habitúe al juego y a cómo es la dinámica que el juego le presenta. El juego no es así de lento siempre, pero mi internet no es muy buena, así que grabando y jugando se pone un poquito lento. Hemos también tenido que realizar algunas adaptaciones en términos de contenido, de palabras, en relación al juego original. Por eso, cuando Meli nos comentaba recién en su tercera versión del juego, porque, por ejemplo, una de las felicitaciones para un niño era un término común para Colombia, eso es muy chévere. Y para un niño argentino, generaba la duda de que nos están felicitando, ¿qué quieren decir con esto? Entonces, bueno, se realizó también una adecuación en base a la lengua y también la revisión para que pueda utilizarse en Chile y Perú. Sí, además es importante tener en cuenta que este juego está pensado para evaluar niveles de vulnerabilidad en chicos desde 5 años hasta los 12. Entonces también tiene que ser un lenguaje que sea lo suficientemente sencillo como para que un chico que recién está empezando a leer, por más de que va a tener nuestra asistencia en la lectura, pueda entender las preguntas que se le están haciendo. Exacto. Bueno, vamos a mostrar un par de interacciones porque si no va a ser muy largo. Todavía está llegando la mamá. Sí, por ahí alguna meni como para ver los espacios o lo amigable que puede ser también para un niño y que no genera ningún trauma en el uso del juego ni nada por el estilo, digamos, ninguna consecuencia negativa, ¿no? No, totalmente. Por lo general los chicos quedan muy contentos con ganas de volver a jugar y hay algo que recién les nombraban a Lía cuando la respuesta, las preguntas siempre plantean tres opciones de respuesta. Bueno, acá la madre le da el buen día, le invita a desayunar. Acá nos aparece el desayuno para cliquearlo. Bien, acá vamos a ver el primer ejemplo de una pregunta. Esta persona que está en la casa le dice cuando estemos solos, ¿me dejas acariciarte y tocarte? Bien. Acá como les decía en la Lía, tenemos tres opciones que muestran distintos grados de vulnerabilidad. Si el niño cliquea en la opción de menor, la respuesta es de duda, en el juego después de responder no aparece nada. Y cuando la respuesta indica vulnerabilidad alta, aparece el recuadro de la estrellita, pero vacío. De alguna forma simbólico, la estrellita se la quedó el ofensor en ese caso. Y eso es algo que los chicos enseguida también van notando como el bueno, recibí una estrellita, y se van motivando a seguir jugando. Eso es parte también del carácter preventivo que tiene este juego, ¿no? No solo ofrece de alguna forma situaciones y preguntas para cuestionar y consultar, sino que también como hay ciertas cosas que dejan pensando. A veces, mientras juegan, hacen algunos comentarios que denotan como, no, pero si es desconocido, ¿por qué haría esto? Que se quedan pensando. Y Leslie está trabajando, bueno, con todo el equipo, está trabajando en una nueva versión, que tenemos la situación tecnológica. ¿Se interesa en las páginas con contenidos para adultos? Pongo una respuesta de riesgo alto, y acá aparece, como les comentaba, la estrellita vacía. Bien. Me preguntan, no quiero darle clic, bueno, esta estrellita se la llevó el ofensor. Si digo que no, esta estrellita es para mí. ¿Sí? Bien. Y decía que, ahora los, el equipo está trabajando en la siguiente versión, que ante las situaciones de vulnerabilidad alta, va a presentar situaciones alternativas de juego que tengan una finalidad psicoeducativa, ¿no? La intención es que, ya en sí, jugar el juego sea un factor protector. Jugar el juego implique disminuir la... Y ahora Línea inicia su camino hacia la escuela. Y aquí es donde empiezan a presentarse diferentes situaciones fuera de la casa. Aparentemente, hay un vecino que le pregunta dónde va y le invita a entrar a su casa ofreciéndole videojuegos y dulces. Bueno, tengo que hacer otras cosas. ¿Sí? Le aparece en su celular de un número desconocido. Hey, ¿tienes Facebook, WhatsApp, Instagram o alguna red social? Sí, no sé, no puedo compartir eso con extraños. Acá aparece esta situación que relataba Analia, ¿no? Dentro del colegio un compañerito. Acompáñame al baño, quiero enseñarte algo. Por ejemplo, supongamos que no sabes ir y luego nos presenta una situación parecida, pero con un docente. Enseñar y dar muchas cosas y me tocas o te tocó todo tu cuerpo. No sé si quiero recibir lo que me va a dar. Ven conmigo, te voy a mostrar un lugar secreto del colegio. Repetimos esto que hacemos hace un rato que son situaciones tomadas en situaciones reales de abuso, ¿no? Bien, bueno, y ahora inicia su regreso a casa. Las situaciones van a ser de este mismo estilo. Vuelve a aparecer el número del celular, un desconocido desde un auto, una persona desconocida que quiere empezar a empezar a dar una vuelta, bueno, y así hasta que vuelve a la casa esa misma persona que inicialmente le preguntó si podía tocarlo, le vuelve a hacer un par de preguntas, le pregunta si ese secreto va a ser solo de ellos dos o no, y básicamente ese es el final. Cuando el juego termina, algo que es muy interesante que se agregó en esta versión 3.0 es que cuando el niño termina de jugar lo que le aparece es la ciudad del No Apps de fondo con todas las estrellitas que consiguió. Las doradas, las de duda que son estrellitas marrones que están vacías adentro y las estrellitas que se lleva de alguna forma el ofensor. Entonces nosotros que estamos administrando el instrumento en el instante en el que el chico lo responde, ya sabemos más o menos cuál es el panorama de esa persona en particular. Entonces es algo bastante positivo porque nos permite accionar y desplegar nuestras estrategias cuanto antes. Excelente, Meli, excelente. Podemos compartir un mail para que las personas nos puedan acercar sus inquietudes, comentarios, sugerencias y también para ponernos a disposición de quienes quieran en la escuela donde trabajan, en el hospital o con población clínica, con pacientes participar de la investigación ya sea administrando o recibiendo parte de la administración. Sí. Compartimos, sí. Lo pongo en pantalla. Lo escribí en pain, pero así lo pueden leer porque mi apellido es mi nombre y mi apellido. Perfecto. Sí, clarísimo. Así que sí, nos escriben ahí por cualquier duda o ganas de participar. Estamos todavía en esto del seguir probando, el seguir buscando en dónde y seguir creciendo con esto, mejorando este instrumento que tanto bien pueda ser. Excelente. Bueno, gracias por este espacio para compartir esta construcción. Como decía Meli, agradecidos a Leslie, a la creadora del instrumento, por supuesto, y bueno, con nuestros nombres nos buscan en las redes sociales además y así compartimos los avances acerca de la administración también. Bueno, gracias y quedamos a disposición, por supuesto. Muchas gracias.